Gracias por conectarse a este vídeo de actualización de Endesa donde tenemos una recomendación de comprar con un precio objetivo de 23,4 euros por acción. Los resultados del primer semestre de Endesa han sido positivos con crecimiento en el beneficio ordinario, una sólida generación de cash flow que además han permitido confirmar incluso mejorar un poco las guías para el conjunto del año. El beneficio ordinario subía a un ritmo del 20% en esta primera mitad del año. Por el lado positivo destaca pues la nueva capacidad en renovables, la normalización del recurso hidráulico, la mejora del margen de comercialización y la recuperación de los ingresos regulados de las redes. Y estos impactos positivos han permitido más que compensar los factores negativos derivados de unos menores volúmenes de electricidad y gas, un mayor coste de la deuda y el impuesto extraordinario sobre las energéticas para el mercado español que es del 1,2% de los ingresos no regulados. En cuanto a las guías pues el equipo gestor mantiene su estimación de beneficio neto para el conjunto del año que sería entre 1.400 y 1.500 millones de euros pero incluso mejora su estimación de la deuda neta para final de año que se situaría ahora entre 10.000 y 11.000 millones de euros mientras que antes esperaba entre 11.000 y 12.000 millones de euros. Tras estos resultados pues mantenemos nuestra relación de comprar. Los motivos pues en primer lugar unos ratios de población atractivos estamos hablando de un ratio PER de 13 veces para este año y 12 veces para el año que viene. Una alta rentabilidad por dividendo de un 6,2% de media para los próximos tres años con avances en descarbonización y además una sólida estructura financiera. Pueden encontrar más detalles sobre Endesa en nuestra web del broker de Bank Inter.